En primaria ¿Alguien me presta un bolígrafo? Si, toma En secundaria ¿Alguien me presta un bolígrafo? Seré el único yo En bachillerato ¿Alguien me presta un bolígrafo? No seré tonto XD Jajaja Foto subida por un chico Foto subida por una chica XD Ah, mi chaqueta Lebellos, tengo entendido que habéis llevado a cabo actos carnales con mi mujer, la reina Como castigo, vuestros miembros viriles van a ser tratados según haya sido vuestra profesión Usted, el de rojo con bigote, ¿en qué trabajaba? Verá, yo era carnicero Traigan un cuchillo y proceda El hombre azul, ¿qué profesión ejercía? Yo, yo era carpintero Traigan matillo y clavos, ya saben qué hacer Y por último, el hombre de verde, ¿a qué se dedicaba? Yo fui heladero, así que me la tendrán que chupar hasta que se derrita Razones por la que todavía no me voy de casa Hombre Yo en el ordenador cuando me reprente Tu ordenador tiene más virus que el ordenador de una abuela ¿Arreglar con Windows Defender? No creo que funcione, pero voy a probar Me han solucionado el problema Debo ser el elegido ¡Suscríbete al canal!